Señores en la redacción, Javier. Sí, por favor. Así es, estamos hablando de la van premier de Casi Muerta, la película, esta comedia romántica de Natalia Oreiro, dirigida por Fernán Mirás. Sí, quedaron todos casi muertos, te voy a decir. Casi muertos, sí. Con la boca abierta. Mejor Casi Muerta que Sencilla. Exactamente. Así lo posteó Natalia Oreiro, que se fue una vez más deslumbrante. Nunca, 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 de verdad, nunca la vas a ver sencillita. Nunca, nunca. Pero además siempre innovando, porque esto es muy disruptivo, te quiero decir. Súper jugado, además. Muy jugado. Espléndida ella. Flaca, la locura. Con este saco rojo abierto, con un palacho rojo también. Jugando con la pasión, con el corazón. Y en los pequios había como... Ahí está. Ahí está. ¿No había blusas? Unas pezoneras. No, no, no. Es lo que comúnmente se denomina en el mundo del espectáculo, las pezoneras. Unos parches de latex. Unos paquitos. Sin Sablu. ¿Eh? ¿Cómo? Sin Sablu. No jugó Sablu. No jugó. Y ahí ella se la veía con el saco abierto. Yo dije en un primer momento, se le escapó y no. No, es así. Es Adrede. Sí, ese sacito así abierto. Ahí con Fernández, director. Y Adrián Suárez, amigo, que fue ahí a flancar. Nadie la critica. El estreno, mollo, Ricardo mollo. Es una locura. Es imposible. Es imposible criticarla. Mirá que acá hay como en el mundo de la moda gente que... No la podés criticar porque es todo lo que está bien esta mujer. Sí, 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 porque además, obviamente, se conoce muy bien. ¿Por qué golpeas la mesa? Te agarró un poquito de... Te puso énfasis. ¿Sabe cómo lucirlo? Porque de verdad, la incomodidad que te debe generar estar tan expuesto. No, es súper seguro. No, por eso, si no estás seguro, no hay manera de que te puedas poner eso. Y bancarte que cuando están hablando con vos no te miran. Bueno, ¿cómo pensaba eso? Porque tenés ahí la situación... Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Qué momento. Escúchame, estás desnuda. Sí. Y el marido parecía el Quique Rabina. Lo que sé, la banca. Cubría, cubría. Áspero, Rabina. Áspero. Áspero, ¿estás cerca? Chicos, perdón, porque ustedes de esto no saben nada. Déjenme hablar con Javier. A ver, a ver. Pues yo sé que... No vamos. No, para. Yo sé que tenemos que ir al corte, pero necesito hablar mucho más. Tengo una pregunta para vos. No, pero... Para. Lo tengo a Rubén acá que está en llamas, mi oído. Que ella tenía el saco abierto. Y el saco se abría a lo justo y necesario. Igual. A ver, explícame eso. Es la caída. Es la confección. También no. Porque a mí el saco se me abre así, asá, se me chinga. Porque vos sos Gorgi, sos Gorgi. Ay, ¿por qué a ella se le abre como justo acá? Tengo una pregunta para este canal. Perdón, porque ella no camina ni se mueve. Ella flota. Ay, ella... Ay, ella... Es como una libélula. ¿Vos te lo pondrías, Sandra? Yo me lo pongo, pero me mandan a casa si me pongo eso. Me van a decir, escúcheme, señora, váyase. De verdad, cuando vos estás seguro y cuando estás acostumbrada y sabés cómo usar, no estás ahí como un muñeco de torta. De verdad. ¿Entendés? Lo sabe usar, eso es verdad. Lo es con naturalidad. No me digas que no es un dato importante el que di. Lo es con la absoluta naturalidad. ¿Qué le pide? Tienes buenas caritas. ¿Tienes algo para decir? Tengo muchas cosas, pero no las voy a decir. No, no, las voy a decir ahora en la pausa, ya venimos. Vamos a que te pone nervioso, senón. Enseguida. Bien, no, bien.